La verdad no te olvide Aunque sigo queriendo Y aunque noches que paso Y la vida nos cambio Sigue vivo el sentimiento Toda una vida trate Ignorar como dolía Saberme conservar Al no tenerte a mi lado Ha sido absurda agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías amar Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me quieren hacer lo que vimos un día Que agonía Perdón si no te supe amar Yo sé que merecías amar Yo sé que merecías de más Amores como dulce Solo se viven una vez Solamente me quieren hacer lo que vimos un día Que agonía Que agonía Más de la música Estas son buenas Que agonía Que agonía Que agonía Con mis amigos Nunca discutimos Amores como dulce Amores como dulce Y cantamos a los cielos Hermosos El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mi corazón no tampoco nos veo Tus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Me gusta el verde en sus ojos Y no los comparo Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Tus ojos Oye pues señor Vamos a enviarle más música Bueno señores Fíjate que anda bailando señor Vamos a enviarle más música Esa es la música Amigo Para ustedes En contrabalizas